Oga que tal chicos, sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo videini tan sensualini, ricolini de italianini, paspartuini, jueguini, dibujini El dia de hoy vamos a seguir con este gameplay de paspartu, de salve artist, ya que en el video anterior les deje un tweet En mi twitter, obviamente, donde tenia que mandarme los dibujos, memes, fotos o lo que quiera que dibujara ahi a ese twitter Y hoy dia voy a estar seleccionando algunos tweets y vamos a dibujarlos y vamos a venderlos por mucho dinerino Asi que vamos a ponerle aqui continuar el juego, claro, y aqui estamos, vamos señor por favor que vamos a dibujar ahora por favor El señor Bolietas me ha mandado esta imagen de la naranja de Hey Apple, asi que vamos a ver si lo podemos hacer ahi Vamos a hacer un cielo ahi, celestito como siempre, perfecto, maravilloso Y vamos entonces a hacer la naranjita que vendria siendo un circulo asi bien grande Ahi, perfecto Si que me viene a decir que este color no es perfecto, le rompo todo lo que viene siendo la cara, no? Ahi, oh, hey Apple Y ya me esta llegando la primera factura, hay que tener cuidado porque si no, nos van a chingar como la ultima vez Y no queremos que eso suceda A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahi, ahi, perfecto Perfectini, perfectini, pero mira que maravilla esta Hey Apple, hey Apple Entonces vamos a ponerla por aqui y le vamos a poner Hey Appleini Hey Appleini Oh, oh señor, señor, venga para aca, tengo esta Hey Appleini para usted Para usted no hay baguettes Hay Apple, o sea no Hola La puta madre Quiero ver que me dice el Punky Por favor Punky Acercate Acercate Ahí viene, ahí viene Sega Maggi Sega Maggi Maggi No importa, entonces se lo vamos a vender al señor 191, a ver, un poquito más, 184 No, me lo bajo Solo arriba de 200 A ver, a ver, sí Ponle un poco más de esfuerzo compañero Pero si le puse todo el amor del mundo ¿Por qué a los Punky, a los Punky no le gusta mi arte hermano? ¿Por qué? Quizás le gusta, le gusta Dragon Ball Porque este señor, Roberto, me dice que dibuje a Goku Super Esto va a estar más complicado de lo que pienso Maggi ¿Dónde está la energía compañero? Es muy soso Maggi Me estoy ahogando, me estoy ahogando todo lo que te quiero decir De gracia Por el video pasado Me dejaste muy mal A ver, el señor Me está dando 180 dólares 184 130 No, no puede ser Ya, lo voy a vender porque no vendió nada hoy día Solo, solo por eso, señor Vamos a seguir entonces ahí con nuestro Goku ¡Ah! 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 Esta obra de arte es digna de Dragon Ball Super Hermano ¡Ja, ja! Vuela, pega y esquiva Goku Super Gini Goku Super Gini A ver, Maggi, Maggi Maggi, Maggi ¿En serio que no te gusta Dragon Ball? ¿No te gusta nada? ¡Eres una margada de mierda! Vamos a hacer entonces otro dibujo Porque ya estoy, ya estoy harto de que a Maggi no le guste nada Aquí un dibujante me dice que dibuje a este dinosaurio Este dinosaurio de juguete, del saprotosaurio Ese meme ¿Pero que es saprotosaurio? Sí, 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 sí Me encanta este dinosaurio, la puta madre Yo quiero ser este dinosaurio cuando sea grande, por favor A ver, mira, mira, mira ¿What the fuck? 435, hermano A ver, hago ¡Uh! 549, señor Lléveselo, por favor Goku Super Gini Ha vendido por 599 549 ¡Mami! No se lee el número, por favor, enséñame Esta es la historia de Philip A sus 21 años aún no sabe leer números Cada like ayudará a mandar a Philip de vuelta al jardín infantil a aprender a contar Hashtag Philip No seas tan retrasado ¡Ah! ¡Pero que es saprotosaurio! ¡Perro que es saprotosaurini! ¡Pero que es saprotosaurini! Ok, a ver Mientras nos compran el saprotosaurio Voy a ir a nuestro siguiente dibujo Y aquí Isaac ¡Ah! ¡Ah! ¡El gallito! Ahí Isaac Basquén me dice que dibuje a Saitama Ok, ok Me parece perfecto Entonces pintamos todo esto negro Negro, 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 negro Como mi alma, claro Mira, al señor le gustó a mi saprotosaurio Me quito las bollinas ante ti Oferta ¡Cero! ¡Cero pesos, hermano! Me estás dando cero pesos por mi saprotosaurio ¡Qué falta de respeto esta, hermano! ¡Oh, oh! ¡Dos! Y me dice ¡Oh, oh! Como si fuese la gran oferta ¡Vete de aquí, hermano! ¡Por favor! ¡Oh, mira! Este señor puede pagar demasiado por los cuadros A ver si nos da algo más ¡736! ¡871, hermano! Esto es para morirse, hermano Ya te lo vendo Te lo vendo, hermano Mira como baila Y se pone feliz y todo ¡Oh! Alguien importante está planeando En visitarte pronto ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡A darle el tos a este Saitama! Terminado entonces nuestro Saitama Ustedes se preguntarán ¡Feleb! ¿Cuál es el secreto para venderlo? Y tan solo es terminar tu dibujo en Inni Ese es el secreto, ya Saitamini Ricolini Saitamini Ricolini A ver WTF ¿Y este hombre? ¡Ah! Este es el hombre que supuestamente iba a venir a inspeccionarlo Que supuestamente alguien importante ¡Ya veo! ¡El crítico! ¡El crítico! ¡Crítico! ¡Pero por qué te vas! ¡No te vayas, hermano! ¿What? Progreso para el siguiente ¿Qué? ¿Maestro del arte? Una chispa de vida Saitamini Ricolini por Passpartout ¿Maestro del arte? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿What? Acto 2 Persiguiendo el arte ¡Qué verga! Se va a abrir ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ya tenemos nuestro propio estudio ahora Ya no estamos en la calle Ya no somos unos artistas callejeros Herramienta de bloquea Ha desbloqueado una nueva herramienta Ok, ok ¡Oh! ¡Me pagué ese perfectil! ¡Ah! Ya, 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 ya Mira, mira, mira La herramienta que desbloqueamos es esta ¿Y esto para qué sirve? ¿Qué es esto? ¡Ah! Ya, 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 ya ¡Oh! ¡Claro! ¡Claro! Esto me puede servir mucho Para hacer trazos más perfectos A ver ¿Qué podemos hacer ahora? Gavita Gavita Castillo Pegué Me está mandando este Baymax Baymixini ¿Mola el licini entonces? A ver A ver Vamos a pintar un fondo amarillo ¿Quién amarillo? A ver Voy a pintar también un poquito verde por aquí Detallinis Detallinis por aquí Detallinis por allá Un detallín Te saludará ¡Qué mierda! Esto creo que es el peor cuadro que he hecho No me importa No me importa No me importa Quiero ver Cuánto me pueden dar por este Baymaxini Monalicini Monalicini Ahí está ¡Mira! Llegó un Trump El señor Trump Señor Trump Por favor Cópreme mi Baymax Le guste, ¿no? ¡Woo! 892 A ver No, lo bajó Lo bajó No No Lo siento Me bajó Me bajó el precio Yo me había ilusionado Ah, mira Viene otro Trump Con pelo blanco Y es negro este Es como la fusión de Obama y Trump A ver ¡Woo! ¡Woo! 967 A ver Si se alcanzaban los mil Sería maravilloso Hermano ¡Woo! Ya Buen día Son fanáticos de Baymax estos memes Me parece Defecto Ya me están empezando a pagar más Pisas 95 Que bajo YouTube Me manda este meme De cómo lo supo Del monito este Así que vamos a hacer ¡Oh! Mira, 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 mira La señora real La señora real Señorita Señorita Voy a pintar un meme Espero les guste ya Les va a gustar Les va a gustar Les va a gustar Mucho A mí me gusta mucho Cámara rápida, por favor ¿Cómo lo supo? Ahí está ¿Cómo lo supí? ¿Cómo lo supí? Ahí está Mira, hay dos señoritas aquí Señoritas ¡Oh! Totalmente innovador Claro, si este meme Hoy día mismo se inventó este meme Yo lo inventé A ver, un poquito más ¡Oh! ¡1506, hermano! Lo vamos a vender ¡Oh! Esta gente cada vez Empieza a pagar más Por mis memazos Por mis dibujos Ok Osupo mi trap Please Me mandó este meme De Banny el dinosaurio Así que vamos a Vamos a dibujarlo Vamos a dibujarlo El meme de ¿Qué pasó, amiguito? Perfecto Y ahora vamos a hacer A Banny el dinosaurio ¡Ah! Precioso Maravilloso, miga Qué lindo está quedando Está quedando Muy lindo Este Banny está en la droga, hermano No sé por qué me gusta ser Pero será que como si estuviesen ahí Se hubiesen fumado unos porros Mira qué lindo se ve ahí Qué lindo se ve ahí A ver ¿Qué pasó? Amiguini ¿Qué pasó, amiguini? X, D, X, D A ver, señor Trump 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 Y Obama Trumpo Obama Trumpo Obama, señor ¿Qué nos dice Trumpo? ¡Uh! Esto me ayudaría a vender departamentos ¡Ah, sí! ¿Qué tal si me da un poquito más? Un poquito más A ver ¡1081! Hermano, no me alcanzo a comprar mi MPC Gamer con eso Por favor, un poquito más A ver ¡1113! Ok, perfecto Maravilloso Vendido al señor Trump Vendido al señor Trump Obama Miren, ¿le gusta, le gusta ese Mr. ¿Le gusta ese Mr. Filippini Sensualini? ¿Se hace un poquito más? ¡Uh! ¡Exquisito! ¡Claro! ¿Me da un poquito más, señorita? ¿Me da un poquito más? ¿Para mi MPC Gamer? Por favor ¡Uh! ¡2014! Ok Se lo lleva, señorita ¡Muchas gracias, Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡Mira, mira! ¡Mira! Maravilloso ¡Ok! Vamos a nuestro último dibujo, amigos Vamos a nuestro último dibujo del día de hoy Coltrón de Gamer 2 con el hashtag Philip, dibújame esta Me dice que dibuje a los hermanos de Cuphead Que es el videojuego que está de moda ahora Yo no lo puedo jugar ¿Por qué? Porque no tengo PC Pero no importa Vamos a dibujarlo ahora Vamos a dibujarlo ¡Ok! ¡Empezamos! Después de 20 minutos de trabajo Por fin Les presento mi gran obra maestra Sí, lo sé, lo sé Está algo cutre para haber trabajado 20 minutos en él Pero hermano, es que es imposible dibujar en este programa Así que lo vamos a dejar por aquí Y espero les guste Espero les guste Porque al final ellos son los jurados Cupheading Cupheading entonces Ok A ver, señor Trump Señor Trump ¿Qué nos dice usted de este dibujini? De este dibujini A ver No lo entiendo ¡Ah! Claro que no lo entiende Si eres un vegetal Es un costal de huesos No entiendo los videojuegos de esta juventud ¡Vete de aquí, por favor! ¡Vete de aquí! A ver, por favor Tú, tú, tú ¡Oh! ¡Concha mi madre! 4.507 4.507 A ver Si estás suscrito, suscríbete Y si estás suscrito Activa la campanita Ya que YouTube está como en las pelotas Y no está avisando de mis videinis Ricolinis Sensualinis Comenta si quieres seguir viendo otros capítulos de esta serie Y nada Te dejo mis redes sociales en la descripción Para que me vayas a seguir Y sin nada más que decir Yo me despido Y desde aquí te digo Nos vemos en alguna extraña ocasión Estoy enfermo Pero de todas formas Voy a mandar saludos Así que los saludos de esta semana Son para Y recuerda que si tú también quieres un saludo Comparte este video Desde mi página de Facebook De forma pública ¡Ahhh! ¡Ahhh!